¿Cuál es el interés que tiene la ONU a nivel político en Haití? Porque no hace sentido de cara a su propia narrativa en la cual se habla de un interés humano en el tema de los refugiados con planes para que sean asimilados no solo en República Dominicana, sino en otros países de América Latina. O sea, no tiene sentido que una organización que tiene su principal interés en eso, al mismo tiempo esté interesada en promover un perfil político en particular. Y lo voy a decir de entrada porque hay mucho que reflexionar sobre esto. Guy Philippe. Guy Philippe es el elemento que la ONU desea que ocupe el cargo de presidente en Haití. Oigan bien, Guy Philippe. Ahora, esto no se va a decir porque a Guy Philippe no le conviene que la población que va a votar sepa que él cuenta con el beneplácito del organismo cuya ocupación ellos rechazan. Lo cual es comprensible. Recordemos el mal sabor que dejó la presencia de la minustad en el vecino país. Ese cuerpo de ocupación conformado por la Organización de Naciones Unidas cariñosamente conocida como... Entonces, a partir de ahí, usted puede abrir la puerta de la duda con ese interrogante. ¿Qué es lo que busca Naciones Unidas apoyando a Guy Philippe? Usted dirá, bueno, yo no sé. Yo no sé, ¿no? Pero, de aquí vamos a entrar ya en materia. ¿Quién es el opositor de Guy Philippe? Señores, en ese país no hay unión. Si usted ve a Guy Philippe por un lado, asuma que él tiene un bando. Si usted ve a Barbecue por el otro, no crea que Barbecue le está allanando el camino a Guy Philippe. Aunque hay un dato, oigan esto, que poco se ha dicho y que muy poca gente conoce. Barbecue, atención con este dato que voy a dar. Barbecue fue subalterno de Guy Philippe en los tiempos que ambos trabajaban en la policía. Oigan esto que estoy diciendo, que estoy revelando ahora. Barbecue fue subalterno de Guy Philippe. Habría que ver si cuando ellos coincidieron, trabajaban en equipo. En todo caso, estoy totalmente convencido de que hoy día no existe tal trabajo en equipo. En el sentido de que Barbecue esté causando todo este caos como una especie de estrategia para acelerar la llegada de Guy Philippe al poder. Lo que sí pudiese ocurrir si finalmente Guy Philippe llega al poder, es que tome una decisión inteligente de cara a lo que está ocurriendo de aquel lado. ¿Y cuál sería esa decisión inteligente o pragmática? ¿Adivinen cuál? Amnistía para todas las bandas. Pero esa amnistía para las bandas, lo que buscaría sería enviar el mensaje de que él, oigan bien, de que él no quiere o no le interesa tener problemas con las mismas. Guy Philippe pudiera hacer eso. Ahora, a razón de que la ONU quiere que Guy Philippe sea presidente de Haití, lo primero que uno puede conjeturar es que Guy Philippe entonces llegó al vecino país con el pan debajo del brazo. Yo he dicho, ese caos, así como ustedes lo ven, es un negocio. Y se necesita la presencia a nivel de poder de una persona que garantice que ese negocio no solo se mantenga en el tiempo, sino que se incremente aún más. Y si usted me dice a mí, mira, el hombre que quiere la ONU es Guy Philippe, como ya queda claro, eso significa entonces que simplemente, al menos de palabra, oigan bien, al menos de palabra, Guy Philippe se comprometió con la ONU a picharle el juego en Haití. Se comprometió de palabra. Yo sigo diciendo, Guy Philippe es el mal menor. Porque lo peor que puede pasar, que nadie lo está viendo venir, es que un día despertemos con la noticia de que Barbecue está en el Palacio Presidencial en Haití. Y usted dirá, ¿cómo? Eso no es posible. Y yo le respondo, no es posible. No, usted se equivoca. En ese país, todo es posible. Oiga bien, en ese país, todo es posible. Así que, la ingenuidad es la postura menos indicada cuando se trata del vecino. Ahora, ustedes pueden estar seguros que Barbecue, primero que nosotros, se enteró de quién está detrás de Guy Philippe. ¿Quién la ONU? Y aquí voy a, voy a, entre comillas, especular. Todo esto que está haciendo Barbecue y que ya me queda más claro que hay una autonomía total de estas bandas en ese país y la intención que tienen de secuestrarlo en su totalidad obedece a que en algún punto se le zafaron y se le fueron de control a quienes las estaban aupando, ya sea Estados Unidos de Norteamérica, ya sea empresarios o ya sea otros sectores que no logramos detectar. Y hay un punto que se ha dicho mucho, que es el tema de las armas, de cómo estas bandas consiguen esas armas. Y aquí, usted tiene que saber algo. El sector de producción de armas norteamericano es un sector autónomo, cuasi intocable por parte del gobierno. ¿Qué significa esto? Que sí, que esas armas están saliendo desde allá, se están fabricando, se están comprando. Faltaría saber quién está aportando el dinero para comprar esas armas. Pero están saliendo de Estados Unidos y el gobierno norteamericano, a la hora de la verdad, no tiene problemas con eso. Y si usted va a buscar una sentencia moral, sepa que en Gringolandia, cuando ven el caos del vecino país, lo que se dicen es que se están matando entre ellos. Pero es que los primeros que se faltan al respeto son ellos. Esa gente bárbara e incivilizada. O sea, si quieren comprar armas, ya decidieron aniquilarse. Bueno, quieren comprar armas, aquí hay fábricas, véndanselas, porque ya no oyen a nadie. O sea, sí, hay un discurso moral que justifica la venta de esas armas. Y ese discurso moral tiene como basamento el caos endógeno de ese país que los descalifica a su vez para pretender exigir una especie de sentencia moral a su vez favorable a ellos. No, ustedes se están matando. Ustedes no hablan. Ustedes lo que aspiran es a machetearse, a quemarse o a balearse. Y en muchos casos, para coronar una tortura. Entonces, aquí hay armas. Bueno, aquí se venden armas. No tenemos que ver que esas armas se compren con un certificado de petición falso de un país X y terminen en ese país, en el vecino país. Norteamérica y su gobierno no tienen que ver absolutamente nada con eso. De cómo esas empresas logran esquivar todo eso. Bueno, así que operan. Ese es el mundo que nos ha tocado. Pero ellos, los vecinos, se la están poniendo moralmente muy fácil. Entonces, Barbecue tiene sus armas. Las bandas que él dirige también. Guy Philippe tendrá lo suyo por ahí. Y saco esto ahora porque usted piensa que ya vio lo peor. No. Lo peor llegará cuando a Guy Philippe le toque enfrentarse a nivel físico a Barbecue. Porque una cosa es reconocer al adversario y otra cosa es dar un paso adelante en función a su ataque. Por ahora, lo único que se sabe, por más que diga que no, es que el candidato de de la comunidad internacional es Guy Philippe. Pero pudiésemos despertar un día con la noticia de que Barbecue llegó al palacio y que ahora cualquier quítame esta paja hay que hablarlo con él. Vi ahí que varias figuras locales, Leonel lo ha dicho, relajando. Su hijo también, relajando. Pero un día nos tocará decir en serio, hay que comunicarse con Barbecue en el vecino país. Así de simple. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Les recuerdo que nuestras plataformas suman por mes más de 10 millones de impresiones que significan alrededor de 2 millones de visualizaciones por mes y que hemos elaborado una fórmula para que tu marca se proyecte a nivel publicitario y esté presente en esas conversiones. En el 829-741-361 te damos todos los detalles. Gracias y en pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 no